Muy bien, acaba de aprobarse por unanimidad un proyecto que quiere poner en valor el Consejo Local de Discapacidad. Vamos a hablar con la gente de Adivi, con Carlos Valles, con Analia Romero, para que nos cuenten qué opinión les merece como grupo. Carlos, buenos días, ¿cómo va? ¿Qué opinión este proyecto? Hubieron varios artículos que no estábamos muy de acuerdo, que las personas con discapacidad no tenían ni voto ni voto. Cuando se armó este proyecto, a nosotros nunca se lo invitó. Este proyecto hace una semana que la había retirado de acá de la presidencia del Consejo. Nunca lo tuvieron en cuenta, se armó un Consejo en toda esta pandemia, nunca lo tuvieron en cuenta. Cuando ella, la representante que armó este proyecto, salió por los medios diciendo que ella había invitado a toda la institución y por eso yo me empecé a hablar con el grupo. Y bueno, el grupo viene hasta el Consejo, buscando, cambiando ese proyecto, me lo entregaban hace una semana antes, y bueno, se leyó y hubieron varios artículos que no estuvimos de acuerdo. Así que... Analia, ¿cuáles serían estos articulados que ustedes piden que se reformulen, al menos? Y nosotros pedimos primero que se está hablando de un Consejo de y para personas con discapacidad, donde, como dice Carlos, ni siquiera se nos consultó en la conformación de este proyecto de ordenanza. Entonces, si hablamos de un Consejo de personas con discapacidad, donde no participan las instituciones o las personas con discapacidad, ya estamos arrancando mal. Es como, puse el ejemplo ahí en la Banca del Pueblo, es como hablar de un Consejo de mujeres y que no haya mujeres, que esté representado por hombres. Entonces, si hablamos de un Consejo de personas con discapacidad, tiene que haber personas con discapacidad. Adivis es una institución que todo el mundo conoce, hace 12 años que nosotros trabajamos, y no fuimos siquiera consultados o al menos avisados, suponiendo que, bueno, se les pasó. Pero necesitamos que en este proyecto, en esta ordenanza, se cambien un par de cosas. Por ejemplo, que dice que el Consejo Local sería el único órgano consultivo para la municipalidad. Nosotros creemos que hay muchas organizaciones, no solo la nuestra, sino la de las chicas con discapacidad auditiva, el gremio de UNTER, que tiene el área de discapacidad, el equipo de inclusión del Instituto de Formación Docente, está haciendo un gran trabajo. También pueden ser órgano consultivo de la municipalidad en temas de discapacidad, de accesibilidad. Pero no quedaron dentro de la conformación, porque recién lo explicaban los concejales, va a haber un referente de cada organismo. ¿No pueden allí tener la posibilidad de participar? Sí, esperemos que esto se cumpla. Vamos a dar un tiempo de, bueno, de comprobar si esto realmente va a ser así, porque hasta ahora el Consejo Local estaba conformado por determinadas personas puntuales, y si bien siempre se dijo que es abierto, la prueba está en que se hizo este proyecto y no se consultó. Analia, entonces, aparentemente no era tan abierto como ellos dicen, si a ustedes no se los consulta, no se los invita. Claro, y además en todo este tiempo de pandemia, por ejemplo, Carlos, como presidente de Adivi, estuvo tratando de participar de las reuniones, preguntando cuándo había reuniones, y bueno, y nunca, o sea, buscando participar, y nunca tuvo la oportunidad. Y esto que dice Carlos, de que las personas con discapacidad tenemos que tener voz y voto, porque es un consejo de personas con discapacidad. Sí, Analia, en este sentido, lo acaban de hablar y de decir, siempre los considerando son maravillosos los argumentos, pero después en la práctica no ocurre la inclusión, sobre todo. La inclusión es lo que expresé ahí en la banca del vecino, representando a Adivi, que tenemos que cambiar esta mirada de que las personas con discapacidad tenemos que ser representadas, o tiene que haber personas sin discapacidad que hablen por nosotros, y no es así. Nosotros somos perfectamente capaces de estudiar las leyes, conocemos las leyes, conocemos la convención, y la convención, por los derechos de la persona con discapacidad, su lema es, nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, nada de temas de discapacidad sin personas con discapacidad. De eso se trata la convención. Bueno, finalmente Valle fue aprobado por unanimidad. ¿Cómo sigue entonces ahora este Consejo Local de Discapacidad? Quizás ahora lo incluyan a Adivi. Sí, ahora lo van a incluir nosotros, los otros vamos a participar. Yo me hago cargo y soy consciente de Fabián, se lo digo a todos los medios, a todos los vecinos de Bolsón, que muchas veces participé en anteriores consejos, pero como siempre era la que se hacía extensiva, me había retirado. Pero ahora en este proyecto exigen a cada institución que mande un representante, y no estando en las reuniones, en dos, tres reuniones, ya no tiene participé en este consejo. Ojalá que lo tengan en cuenta. Yo sé que hay muchas veces, yo soy un tipo muy jodido, como me dicen, me he enterado por algunos pasillos por ahí, pero soy jodido haciendo valer los derechos. Yo no solamente, yo no soy dueño de Adivi, sino hago valer los derechos de todas las personas con discapacidad acá de Bolsón, de Bolsón y de todas las personas con discapacidad. Yo no estoy mirando si es negro o es blanco. Muchas veces eso es lo que muchas veces me hirve a mí, que este consejo, así como está formado, nunca lo tuvieron en cuenta nosotros. Yo no me quiero pelear con nadie, yo voy a ir a hablar bien. Yo soy un tipo, muchas veces me dicen que tenéis que calmarte. Sí, me voy a calmar, pero hay cosas que muchas veces, de los años que vengo, de los 22 años que estoy ciego acá en Bolsón, han ocurrido cosas que muchas veces... No soy perfecto, pero no soy, como se llama tal dicho, soy trapo de piso de nadie. Muy bien, muchas gracias. Gracias.